Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo Guardafloja Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Acabamos de llegar a la ciudad de Posadas, de Misiones. Estamos frente a la ciudad de Encarnación, en Paraguay, y vinimos a hacer Río Arriba, que es una obra que mezcla la actuación, el teatro de títeres y objetos y los nuevos medios. Bueno, muy contentos de estar acá. La verdad que un recibimiento hermoso de toda la gente del instituto. Nos dieron un hotel muy lindo. El espacio es hermoso, el teatro ya lo van a ver. Es increíble y, bueno, llenándonos de energía de este río rojo que inspira nuestra obra. Vamos, vamos, vamos. Hola, ¿qué tal? Estoy acá en el río con el gurí de la obra Río Arriba. Es un personaje que identifica mucho a los chicos porque es un nene y se identifican porque tienen la historia, desobedece mucho a su padre y tiene unas aventuras con un pecarí, que es muy hermoso también. Después lo vamos a mostrar. Bueno, acabamos de llegar al Centro Cultural Vicente Cidades. Vamos a hacer hoy, ¿a qué hora? A las 19 horas. Exactamente, nuestra fusión de Río Arriba. ¿Vamos a ver el teatro? Vamos a ver el teatro. ¡Vení! Vení acá, está, 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 está. Vení, no, 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 vení para acá. Aquí, vení. ¡Ay, yo sé! ¡Ya sé! Tal vez vienen a ver... al río. Hace mucho, pero mucho tiempo. Acá había una tribu, y la tribu tenía su cacique. Y el cacique se llamaba Izadaki. Y puede quitarle canto sin par de cualquier tucano. Puede convertirse al pez en la habitación de Virgen. El árbol como el jacarata. El mono, el oro, el charará. El pato dormida, un jacaré. ¡Cuidado con él! ¡Ya lo haré! Y si usted sigue así, yo va a ser enojar. El mon perú, el suébargo. Tengo solo el cuerpo, tengo solo el sol. Un cielo solo, una sola tierra. Y solo un río, y solo una flor. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, simplemente contarles que es nuestra primera función acá en Posadas. Y la verdad es muy importante para nosotros, que de casualidad estéramos acá por primera vez. Ya que muchas de las historias nos influyeron toda esta zona. Así que estamos muy contentos. Agradecer a los que nos hayan elegido para venir acá. Y bueno, agradecer también a toda la gente del Instituto Nacional de Teatro, tanto a nivel nacional y acá la representación, que nos están atendiendo muy bien. Y a este hermoso teatro y a su gente. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que fue una fusión hermosa de río arriba. Esta sala estaba que estallaba, se llenó. Sí, los chicos muy bien tomaron la obra. Fue muy importante también que las obras hablen de las leyendas guaraníes, porque el público las conocía. Y reaccionaron muy bien. Sí, sí, cuando se mencionó el Paraná, hubo, uh, el Paraná, el monito. Estaban todos muy encantados con el monito. Sí. Salió todo muy lindo. Y bueno, técnicamente acá la sala es increíble, nos atendieron muy bien. Queremos agradecer a la representación de Misiones del Instituto Nacional del Teatro. ¿Y para dónde vamos? Y ahora nos vamos para Corrientes. Y bueno, vamos a Corrientes. Bueno, hoy va el títer que se ve acá, ¿eh? Sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, llegamos al teatro de la Biblioteca Amariño. Vamos a hacer arriba, arriba. ¿A dónde estamos? Acá, estamos en Corrientes. Exactamente. Cruzamos todo el estero y vamos a hacer nuestra función a las seis de la tarde. Los esperamos, ¿eh? Bueno, estamos acá con el encargado de la sala de la Biblioteca Amariño. ¿Cómo te llamás? Ángel Quintera. ¿Y hace cuánto que está la sala? La sala de la Biblioteca Amariño está desde los años 80, más o menos. Entonces, hace casi 30 años que estamos haciendo teatro acá, con el grupo de teatro de Guarán, que es el director. Además, la institución tiene la habilidad popular, arriba delante, arriba delante, arriba delante, arriba delante, arriba delante, arriba delante. El patio que ven atrás es un patio cultural donde se hacen los movimientos y la sala de teatro, que sí, todos los fines de semana tenemos obras de teatro. Guarán, buenísimos. ¿Nos mostrás la sala? Por supuesto. Dale, adelante. ¡Hengan mél! ¡Qué lindo! ¡Wa! ¿Qué vive? Quiere estar acá en mis amigos. ¡Ay, quéGB changing! ¿Van a ver la obra? ¿Río Arriba vinieron a ver? ¡Qué bueno! Bueno, pasenla lindo entonces ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aca! Vení, vení, saluda ¡Salude! Ven aquí, aquí ¡No! ¡Ahí, ahí! Vení, aquí ¡Aca! Sí, sí, sí ¡No, no, no, no! ¿A dónde está? ¡Eh! Vení para acá ¡Bien! Pero con una condición ¡Ay, cuáles! ¡Que no se me gusta de la web está allá! ¡Qué fácil! ¡Oh! Señorita ¡Por acá! ¡Ah! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Oh, sí! ¡Me voy a ver! ¡Eres como una flor! ¡Eres como una flor! ¡Que abre su color en mis manos! ¡Todo vive en ti! ¡Gracias! 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 floja de teatro, estamos participando del circuito del Instituto Nacional de Teatro, les recomiendo si pueden ir a ver más obras porque la verdad está buenísimo. Les queremos agradecer a los padres que hayan venido a una sala de teatro independiente, a apoyar al teatro independiente, a los grupos de teatro independiente que hayan elegido esta propuesta porque la verdad es una forma de que todos podamos seguir con esta actividad. Y bueno, agradecer mucho al Instituto de Teatro de la Representación de acá, de Corrientes, que nos atendieron re bien, estamos muy contentos, así que bueno, esperamos volver pronto. Bueno, acabamos de terminar la función de Corrientes, la verdad que fue un éxito, el público acompañó con todo, la gente de la sala es divina, acá está Sergio ahí subido a la escalera, nos ayudó un montón, nos sentimos muy cómodos y bueno, agradecidos de esta posibilidad de estar acá con este público tan hermoso. Sí, los chicos la verdad que estaban muy contentos, siguiendo con atención todo lo que estaba sucediendo y bueno, queremos agradecer también a la representación de Corrientes de acá del Instituto de Teatro que nos sentimos como en casa y nos apoyó en todo y bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A ver, me parece... Vamos para la resistencia. ¡Allí vamos! ¡Allí vamos! Bueno, llegamos al Chaco, acá a la Sala Galatea, contentos, cansados, pero con muchas ganas de satisfacer a este público que nos dijeron que se vienen con todo. Estamos muy contentos, la verdad que fue todo muy lindo y ahora vamos a disfrutar de la función, hoy a las 6, así que bueno, vamos para la Sala. Bueno, ¿cómo va? Bienvenidos. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien. Estamos acá con Gaby, que es el encargado técnico de la Sala y bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre la Sala. La Fundación, Fundación Cultural Galatea, tiene 9 años, cumple 10 ahora el 2 de noviembre. Contamos con el oficio del Instituto Nacional de Teatro. Espero que les guste la Sala, espero que les valga bien. Muchas gracias por estar acá. ¡Qué grande, Gaby! ¿Y cómo estás equipada técnicamente? ¿Estás bien? Hace poquito se reforzó un poco más, tenemos bastante equipamiento, todo un recelio, un discos y demás, se reforzó los bimers y todo, así que estamos bien equipados, tenemos equipamiento desunido, nuevo, así que bien, estamos creciendo. Buenísimo, y nos contaban que gracias a un subsidio pudieron comprar la Sala. Claro, gracias a un subsidio del Instituto se pudo comprar y tener la casa propia. Buenísimo, ¿hace cuánto fue eso? Y en el 2012. Ah, bien, así que ya hace 5 años. Bueno, ¿nos mostré la Sala? Sí. Muchas gracias por recibirnos. No, 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 no. ¿Pasemos, no? ¡Guau! Bienvenidos a la Sala de Control del Teatro del Centro Cultural Galatea. Bueno, estamos por arrancar la obra Riva Riva, yo soy Sebastián Pospali, trabajo en la parte técnica. Bueno, acá está el programa con el que controlamos el sonido y todo lo que es las proyecciones y el mapping de la obra. Esta obra que es tan fuerte desde lo visual, bueno, y desde esta coordinación multimedia, que, bueno, es una herramienta importantísima, novedosa, y bueno, que tantas satisfacciones nos dio en el espectáculo este. Estuvimos nominados en los premios de Javier Villafañe, en la última vez que se hizo. Bueno, no ganamos, pero bueno, la nominación implica que vamos por buen camino, bueno, y esta posibilidad de participar en el INT, en esta gira tan hermosa, demuestra que vamos bien. Así que, bueno, espero que disfruten la función y, bueno, y que todo salga bien. Bueno, estamos por empezar la última función de Riva Riva, en esta primera etapa del circuito de teatro del Instituto. Estamos en la Ciudad de Resistencia, en la Sala Garatea, y bueno, la verdad que el balance que hacemos es más que positivo. Primero porque la obra la pudimos confrontar con distintos públicos. También era muy interesante estar en los distintos espacios y también con los distintos compañeros de las regiones. La verdad que es muy lindo ver cómo las salas son todas distintas y cómo tuvimos que adecuarnos a cada situación. Y bueno, agradecer especialmente al jurado que haya elegido nuestra propuesta, ya que, bueno, nos dio una oportunidad bárbara de lo que nosotros decimos trabajar en forma profesional. Hemos crecido mucho, aprendiendo la obra, ha crecido mucho. Así que, bueno, estamos listos para salir de escena. Bienvenidos a mi selva. Yo ya caí, cuidado con el yaguare, que sus vecinas y nos va a ser el hogar, el pomperu se va a dejar. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Nosotros somos el grupo Juerda Proja del Teatro. Mi nombre es Leonardo Golpero, pero también no estoy solo. Estoy acompañada, acompañado por Sebastián Pascual y también por Alejandra Agustina. Y le pido un fuerte aplauso, por favor, por que se lo ha hecho. También nos representaron también de toda la parte de las animaciones y todo eso. Así que, bueno, estoy muy agradecido, entre todos, al Instituto del Teatro y la representación de acá de Chavo, que nos seleccionó, nos invitó. Estuvimos en Posadas, en Corrientes y hoy terminamos. Ya volvemos a nuestro hogar, pero siempre con la esperanza de volver. Me gusta nuestro hogar, ¿viste? ¿No te había dado cuenta antes? Eso es lo que dice una amiga mía, que fabrica tíceres. Mira, mira el pelo del muñeca, el pelo del muñeca. Exactamente, muy bien, de forma. Este es un pelo como de verdad, pero, o sea, como el pelo del muñeca, ¿viste? Así. Claro, porque no se te han hecho el pelo, no se te han hecho el pelo. Como el bebé. Como el bebé significa niño. Mira, hay una foto. Un lado. Un lado. Un otro. ¡Suscríbete al canal!